Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente a esta hora. Estamos listos con los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo a través de Milenio Noticias. En la imagen del satélite podemos observar algunos sistemas que han estado provocando estos chubascos y actividad eléctrica, nubosidad variable, sobre todo en las partes del oriente, del sur del Golfo de México, de la parte del sur y sureste del territorio nacional. Esto debido a estas dos ondas tropicales que han estado generando esta nubosidad variable, lluvia y actividad eléctrica que, bueno, pues esto continúa durante las próximas horas. En la parte del noroeste y del norte del país, escasa nubosidad, un ambiente agradable, condiciones de cielo despejado y también otro de los sistemas es el huracán, ya hasta el momento huracán Rachel, pero se encuentra distante de las costas del territorio nacional, a más de 700 kilómetros de Cabo San Lucas. Esto no representa mayor riesgo para el país, pero cabe mencionarlo para que lo tenga en cuenta. Durante las próximas 48 horas, ya como les mencionaba, en estas mismas regiones, en la parte del oriente, parte del sur, sureste del país, bueno, pues numerosos chubascos y actividad eléctrica con nubosidad variable se estarán reflejando debido a estas dos ondas tropicales también, para que lo tenga en cuenta. Mientras tanto, vámonos con los detalles para la Ciudad de México, mínima de 14 con máxima de 24 grados en el transcurso de esta jornada, cielo medio nublado, con algún chubasco no se descarta durante esta jornada y esto también para lunes y martes con mínima de 14 o 15 y máxima de 23 grados. Mientras tanto, en la ciudad de Monterrey, 20 con 27 los valores, nubosidad variable con lluvia ocasional en el transcurso de la mañana o hasta mediodía, ya condiciones de cielo soleado comienzan a observarse para este próximo lunes y martes con mínima de 21, 22 y máximas de 30 o 31 grados en el transcurso de las próximas jornadas. Para Guadalajara, 17 la mínima, máxima de 28, cielo medio nublado con algún chubasco de forma ocasional no se descarta, esto también para lunes y martes, 16 con 27 los valores que estaremos alcanzando en el transcurso de la jornada. Y mientras tanto, para las partes del sur del país, ya como les mencionaba, debido a estas ondas tropicales, bueno, pues continúan con algunos chubascos y actividad eléctrica para Tlaxcala, Oaxaca, Oatulco, Acapulco, sigo a Tanejo con algunos chubascos en el transcurso de esta jornada y los valores entre los 30 y los 32 grados centígrados. También para el área de León, medio nublado, mínima de 13 con máxima de 26 grados durante este domingo, algo de lluvia se comienza a reportar a partir de este próximo lunes, 14 con 26 los valores que estaremos alcanzando en el transcurso de estos próximos días. Cielo medio nublado para este domingo en Puebla, 13 con 24 los valores y esta lluvia continúa para este próximo lunes y martes, mínima de 12 con máxima de 24, 25 grados en el transcurso de los próximos días. También la posibilidad de precipitación o algún chubasco con cielo medio nublado para Toluca, 10 con 22 los valores en el transcurso de la jornada. Esta lluvia también para lunes y martes, 11 con 22 los valores en el transcurso de la tarde de los próximos días. 11 o 12, la mínima con máxima de 23 grados para Pachuca este domingo, medio nublado con algún chubasco de forma aislada y esta lluvia continúa para lunes y martes, mínima de 12, máxima de 22 a 23 grados en el transcurso de la jornada. Mientras tanto, en la parte del noreste del territorio nacional hablamos de condiciones de nubosidad variable con algún chubasco y actividad eléctrica para Corpus Christi, Nuevo Laredo, Reinocia, Ciudad Victoria y también para el puerto de Tampico con máxima de 29 a 30 grados en el transcurso de la jornada. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante con más información. Que sigan pasando un excelente día.